Venga, fuera Un poquito más para arriba la mano, ahí, ahí Y luego tienes un agarre ya en tu derecha Tú, que flipas Mira, el agujero, la mano del agujero, Kike, la derecha Mira, el agujero, la derecha Muy bueno, Kike Ahora, a la agüita ¿Te tiras ya? ¿Te tiras ya? Espera, espérate un poco, si quieres ¡Gracias! ¡Gracias!